Tras el ataque de Irán a Israel, la provincia de Córdoba reforzó la seguridad en las sedes israelitas y musulmanas, la central de embalse y la termoeléctrica de Pilar. En tanto, el ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, recibió a representantes de la DAIA filial Córdoba y del Comipaz. El rabino Marcelo Polacov, miembro del Comipaz, manifestó que en Córdoba existe un vínculo sano entre todas las tradiciones religiosas, especialmente entre la judía y la islámica. Para hablar de estos conceptos y conocer su reflexión sobre este conflicto entre Irán e Israel, ya estamos en contacto con el rabino Marcelo Polacov, miembro del Comipaz. Rabino, buen día, Carolina le saluda, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, Rabino. Bueno, lamentablemente el conflicto, podríamos decir, uno más o se incrementa en la zona de Irán-Israel, ¿no? En parte se incrementa y en parte en cierta forma se desnuda, porque algo que no es nuevo y para nosotros, en este caso como argentinos, lamentablemente tampoco, sufrimos la violencia del terrorismo internacional en Buenos Aires en el año 92 y el año 94 con la voladura de la embaja israelí era AMIA y el pasado viernes, un poco tardíamente, pero por lo menos con contundencia, ya la justicia argentina de manera oficial a través de la Cámara Federal de Casación puso blanco sobre negro que la responsabilidad penal de esos apuntados tenía que ver con la República Islámica de Irán y con su brazo armado, uno de sus brazos armados, en este caso era el Hezbollah, con lo cual por eso decía que lo que también sufrimos en Argentina y un montón de lugares del mundo, ahora queda como claro porque ya hubo un ataque directo desde Irán hacia el Estado de Israel que por suerte fue repelido con éxito, hubiera sido así habría habido una enorme cantidad de víctimas mortales y de daños, así que la verdad es que es muy triste hablar de esto porque nosotros en términos de tradiciones religiosas, tanto el catolicismo como el judaísmo, venimos sosteniendo ya hace tiempo que los caminos no pasan por el fundamentalismo, ni por los extremismos, ni por la, digamos, la esfera más violenta, sino justamente por lo contrario, entonces da pena hablar de estos temas, más en una radio como Radio María, pero bueno, tenemos que lidiar con esto y bueno, es triste, pero es necesario. Rabino, podríamos decir que aquí en Córdoba sobre todo, pero en el país, es un caso especial el tema del Comipaz, ¿no? La unión que tienen, la cercanía que se tiene entre las religiones, no es el caso, bueno, de lo que pasa en el exterior, ¿no? Bueno, lamentablemente es algo que todavía no logramos exportar, es fácil, pero para destacar eso es una especie de basis, y esto que en Córdoba se hace 25 años, pero es un reflejo también de, te diría, del modo de vida argentina, que ha sabido, a pesar de tantos problemas que tenemos, hemos sabido como argentinos integrarnos, conservar nuestras diferencias y respetarlas, incluso celebrarlas. No ha sido un proceso tampoco tan lineal ni sencillo, pero me parece que depende mucho del liderazgo religioso. Y en este sentido, más allá de que en Córdoba son 25 años que tenemos el Comipaz, que realmente funciona y no es para la foto, sino que es realmente un vínculo anistoso entre todas las tradiciones religiosas, claramente no es único en Argentina, allá en Buenos Aires, quien ahora es un tal Francisco, lo ejercía desde su rol de azobispo y era muy común que participara en un montón de eventos vinculados al interreligioso, ahora por supuesto ya en su rol de papa lo hace a nivel global, pero me parece que también no es un dato menor, creo que es el papa que cuando asumió como papa tenía puestos encima una enorme cantidad de años invertidos para bien en el dial interreligioso y eso, bueno, ahora cobró otra dimensión, por supuesto, por su rol. ¿Cómo podría definir usted esta relación entre la comunidad judía y la comunidad musulmana, por lo menos aquí en Córdoba? Muy, muy, muy cercana, muy, muy amistosa. La verdad es que cuando, por ejemplo, estalló este nuevo conflicto, no ahora el del ataque de Irán, sino el ataque del grupo terrorista Hamas en Israel, desde la Franja de Gaza, que todavía duele y todavía hay gente secuestrada, incluso niños, ancianos, mujeres, todos civiles, ¿no? Es incomprensible. Hicimos un acto juntos, de hecho lo hicimos en la catedral, también acompañados por mi querido amigo y maestro, el sacerdote, el padre Javier Soteras, que me parece que en la radio lo conocen. Así que hicimos un acto juntos, rechazando el terrorismo y buscando paz. Me parece que además ese modelo es lo que todo el tiempo sostenemos. No nos cansamos de repetir que no importamos conflictos, sino que tratamos de exportar convivencia. Y bueno, de algún modo eso permite tener una vida cotidiana un poquito más sana, por lo menos en este ámbito, y saber que podemos festejar nuestras fiestas juntos, lamentar nuestras tristezas también de manera conjunta y también sostenernos las diferencias, que por supuesto las tenemos. Pero me parece que lo que hay que poner ahí en juego es abandonar lo que llamamos el monopolio de la verdad absoluta, que bueno, como todas las tradiciones religiosas algo de eso tienen, pero para estar con otros me parece que hay que como hacer, como contrarse un poquito, no achicarse en este sentido, y eso nos permite avanzar en el vínculo. Rabino, usted recibe información desde tierra israelí, y en ese caso, ¿cuáles son las exacciones que se están viviendo allí en su tierra? No, recibo las mismas, puede ser por más cercanía, por una familia o amigos, o por haber vivido ahí hace tiempo, un rato largo, pero me parece que las sensaciones son por un lado de dolor, por otro lado de sorpresa, por otro lado de bronca, o sea, se juntan muchas sensaciones, se mezclan. Medio Oriente además tiene otra, y es Intracia, que no es la que nosotros tenemos, que nosotros tenemos aquí como latinos, allá también el lenguaje de la fuerza realmente es uno de los lenguajes cotidianos, de esa dificilidad de comprender aquí. Y bueno, mucha preocupación yo siento que hay en este momento. Ayer justamente comentábamos con una chica cordobesa que está allá en Israel, que las fiestas judías se viven de otra forma, más aplacadas, más apagadas ante esta situación. Ahora justamente, bueno, si no me equivoco, se vienen las fiestas judías. ¿Cómo se va a vivir esta situación en consonancia con lo que está sucediendo allí? Como muy bien decís, seguramente bien decía ella, de una manera distinta, no se puede festejar por completo con familias todavía, con 134 rehenes, que no se sabe nada, es muy difícil esa fiesta. Y también a la vez, con la incertidumbre de saber cómo va a seguir ahora esta era post-ataque iraní directo. Así como decía al principio, era nota desnudo, sin maquillaje, ¿no? Con lo cual, Pesaj, que es lo que festejamos la Pascua, que está a nivel un poquito más tardía por cuestión de calendario, nosotros siempre decimos que en Pesaj celebramos la salida de la esclavitud, y el inicio de lo que sería la construcción de un viaje hacia la tierra prometida, que más allá de lo literal en términos de viajes en Egipto hacia Israel con el desierto, tiene que ver con llegar a una tierra prometida, que por supuesto está basada en armar una sociedad justamente en oposición a la sociedad de la explotación, de la violencia, que era la esclavitud egipcia. Entonces, me parece que todos en esa construcción, bueno, venimos a los turbos, pero hay épocas mejores y esta no es una de ellas. Así que, de todas maneras, tenemos que reforzar los valores que sustentan justamente esta fiesta, la primera fiesta del pueblo judío, la fiesta con 3.300 años de antigüedad, y saber que la libertad se la construye con valores que la circunda, que sin ellos era imposible sostener la libertad como la verdad, como la justicia, como la paz. O sea, libertad sin paz, difícil, libertad sin verdad, imposible, libertad sin justicia, regla. Con lo cual, me parece que en la construcción de estos valores hay que sostenerlos y hay que no solo decirlos, sino ejercerlos en lo cotidiano, en lo chiquito de cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, haciendo radio como oyentes y parte de Radio María en este caso, y, bueno, agradecer a ustedes por ser parte de eso. Le agradecemos, Rabino, por esta comunicación y, por supuesto, nos unimos en la oración por la paz. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Estuvimos en contacto con el Rabino Marcilo Polakov, comentando un poco esta situación de conflicto entre Israel e Irán. De esta forma, llegamos al final de un punto de vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Con toda la información, como siempre, a las 7 y 30. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el Espacio Informativo de Radio María.